Irán y Venezuela sellan su alianza tras la llegada al país sudamericano del primero de cinco buques de petróleo enviados por Irán. Los detalles con María Esther Ordóñez. El primero de cinco buques iraníes que llevan a Venezuela gasolina y derivados para producir combustible atracó este lunes en el puerto de la refinería El Palito. Así lo informó el ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, quien en su cuenta en Twitter escribió Seguimos avanzando y venciendo al compartir fotos del tanquero. El sábado por la noche la nave había llegado a aguas venezolanas escoltada por naves de la Fuerza Armada Bolivariana. Venezuela necesita gasolina para mantener el país funcionando debido a que su circuito refinador está operando a menos del 10% de su capacidad de 1,3 millones, lo que lo obliga a depender de importaciones. El domingo el presidente Nicolás Maduro defendió su derecho a comerciar en aguas y espacios aéreos internacionales. Pública islámica de Irán, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo. Estamos listos para lo que sea, como sea y cuando sea. Irán, salam aleikum. En diferentes partes del país la población ha protestado por la falta de servicios básicos como agua, energía eléctrica, así como combustible. Maduro explicó que estas embarcaciones que recorrerán los mares venezolanos durante cuatro días también traerán materiales para hacer más combustible. Mientras tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó el envío de buques de Irán, ya que consideró que la maniobra es un atentado contra la paz de América Latina. María Ecer Ordóñez, Acción 10.